Torrejón de Ardó realizará un acto homenaje a las víctimas del COVID este domingo 21 de mayo a las 11 de la mañana. Tendrá lugar en el pebetero en memoria a las víctimas del COVID-19 que se encuentra en la avenida Constitución con la carretera de Loeches. A este homenaje se invita a sumarse a los familiares de las personas fallecidas en la pandemia, así como a las entidades, asociaciones y torrejoneros a título individual que lo deseen. Gracias por ver el video.